Comenzaron las series semifinales de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. Por una parte en el duelo que al final se puso dramático, los Águilas de Mexicali terminaron dejando en el terreno de juego a los Mayos de Navajoa, después de que el lanzador José Yorvides los había traído comiendo de su mano durante seis entradas en blanco y en la que llegaron a la séptima entrada cayendo 5 por 0. Pero en ese fatídico inning emparejaron la pizarra gracias a tremendo rally apoyado por los maderos de Ríos, Urias, Roberson y Betancourt. Llegó la novena entrada y aún la ventaja para los Mayos 6 carreras por 5. Pero ahí surgieron las figuras de Redford quien empató la pizarra con imparable productor y dos turnos después Luis Juárez dejó tendidos en el terreno a los Mayos también con indiscutible por el izquierdo. 7 por 6 ganaron los Águilas que se ponen arriba en la serie 1 por 0. En la otra llave el duelo fue entre los Yaquis de Obregón y los Venados de Mazatlán, equipos que mandaron a la loma de los disparos a Javier Arturo López y Alejandro Soto respectivamente. Quienes dicho sea de paso dieron una buena apertura, aunque a Soto se le fue el juego de las manos en la cuarta entrada donde recibió las cuatro carreras de los Yaquis. Al final López se llevaría el triunfo con una labor de 6-1 tercio, de apenas 3 hits, una rayita, 3 bases y 4 ponches. Soto cargó con el descalabro con 6 entradas lanzadas, 5 imparables recibidos, 4 carreras, 2 bases y 5 ponches. Josh Judy consiguió el salvamento sacando los últimos 3 outs. Por cierto, una vez más, el Chapis Valencia conectó, cuadrangular, ahora productor de 3 carreras. Para este lunes seguirán las series que hasta el momento pertenecen 1 por 0 a Mexicali y Obregón. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.